Hey, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a su canal, Tops Magic. El día de hoy hablaremos acerca de 5 nuevos medios de transporte que se realizarán en Colombia. Así que comencemos de una vez. Metro Ligero de Barranquilla El Metro Ligero de Barranquilla es desarrollado por la firma privada a todo tren y bajo el modelo de alianza público-privada. Está contemplado por la administración del alcalde Alejandro Char como una gran solución a la movilidad de la ciudad y de los municipios del área metropolitana de Soledad y Malambo, porque les ahorrará tiempo a los usuarios. La organización del proyecto comenzó por iniciativa de un grupo de experiencia en el tema férreo, en el que el 70% de los aportes proyectados, 1,7 billones, serán aportados por el sector privado y el 30% restante, 510 mil millones, por el distrito. El Metro Ligero transportaría cerca de 116 mil pasajeros por día, en un tranvía que tiene capacidad para 300 personas, que realiza el recorrido en 30 minutos y que funcionará con energía eléctrica. Se planean construir 15 estaciones distanciadas a 800 metros una de la otra, a lo largo de la calle 30. Lo que se proyecta es que con una tarjeta un habitante del sur del Atlántico pueda pagar un solo pasaje, un valor mínimo por un transbordo y así llegar hasta cualquier parte de la ciudad. Libardo García, director del área metropolitana de Barranquilla, aclaró que el proyecto del Tren Ligero no ha presentado modificaciones en su esquema de financiación inicial, o sea, 70% de aportes privados y 30% de aporte público, y que una tasa como la que fue aprobada hace unos días lo hace ser una opción adicional que sume al cierre financiero de la obra. El proyecto va avanzando, el arreglo de la calle 30 va dejando el espacio del corredor central para darle vía libre al metro ligero. La operación de este será integrada con el transmetro en un recorrido de 12 kilómetros desde el aeropuerto hasta la intendencia fluvial, con 15 estaciones ubicadas aproximadamente a 800 metros de distancia. Entre los beneficios para los usuarios es que habrá una disminución de emisiones de CO2 y de contaminación auditiva. Este sistema de transporte público masivo será uno de los pocos en Latinoamérica que conecte al aeropuerto con el centro del de la ciudad. Tren Ligero de Rionegro En la última semana del mes de mayo, Comenzón firma el proceso de selección del concesionario que construirá y operará el tren ligero tipo APM, siglas en inglés de Movimiento de Personas Automatizado, y sus estaciones para Rionegro. El hecho que dará la partida será la liberación del cuarto de datos, una página web donde se alojarán los estudios y diseños relacionados con el APM realizados durante la estructuración, la cual estuvo a cargo del Fondo de Desarrollo Financiero FONADE. El APM, según los diseños, tendría 17,8 kilómetros sobre viaductos elevados, con 14 estaciones, hasta el aeropuerto José María Córdoba y una flota de 28 vagones. Los vehículos serán operados sin conductor a velocidad promedio de 38 kilómetros por hora. Tendría tecnología eléctrica con una vía sencilla de 13,06 kilómetros y una vía doble de 4,5 kilómetros, con una demanda diaria de 29.000 usuarios. Los estudios y diseños que hacen parte de este cuarto de datos estarán disponibles a título informativo para las empresas nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar la obra, según dijo el alcalde Andrés Julián Rendón. David Quintero, gerente del Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible, explicó que con vigencias futuras financiarán esta obra que costará alrededor de 5 billones de pesos. También garantizó que a medida que aumenta la demanda, también se podrá incrementar el número de vagones del sistema. Este proyecto será financiado con un proyecto de acuerdo municipal, que aprobará vigencias futuras. Se espera que éste empiece a funcionar con una tarifa integrada de 1,700 pesos, que es más baja de la actual, que está en 2,100 pesos, y no incluye transbordo. Esto representa un ahorro sustancial para los habitantes del municipio. Otra de sus ventajas es que se eliminará la competencia entre los buses debido a que el número de rutas pasará de 38 a 16. Esto a su vez permitirá reducir la cantidad de buses intermunicipales que entran al municipio, lo cual impactará positivamente la movilidad y la calidad del aire. En los siguientes meses se espera llevar a cabo el proceso licitatorio para construirlo, operarlo y mantenerlo. Este tren forma parte de un plan vial proyectado a 70 años que incluye además 90 kilómetros de vías, 180 de andenes y 90 de ciclorrutas. Regiotram de Bogotá La firma del contrato bajo la modalidad de concesión integral e inicio de la obra está programado para diciembre de este año. Se contemplan cuatro años de edificación y 15 de operación. El tren de cercanías llamado Regiotram busca conectar los municipios de la Sabana Occidente con Bogotá con una inversión de 2,1 billones de pesos. Sería realidad en el segundo semestre del año 2023. El modelo comprenderá un solo contrato en modalidad de concesión, el cual deberá incluir ingeniería de detalle, edificación, suministro de trenes y señalización, operación y mantenimiento del sistema. El contratista que gane la licitación en los siguientes meses tendrá que cumplir con tres etapas. Predificación, o sea la fase de edificación, pruebas y puesta en marcha, operación y mantenimiento, o sea la prestación del servicio de transporte, recaudo e información y atención al usuario y la revisión de la obra. Este tren será la primera experiencia de movilidad en un corredor férreo entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, Fontibón, Puente Aranda y La Candelaria, que permitirá un transporte cómodo, eficiente en tiempo y amigable con el medio ambiente. El proyecto tendrá una inversión de 1,9 billones, 1,3 de la nación y 600 mil millones de Cundinamarca. El estudio realizado de las estaciones localizadas en la Sabana Occidente como en Bogotá determinó el aumento del número de estaciones ubicadas en los municipios. Por ejemplo, en Funza se consideraba solo una estación, pero teniendo en cuenta los estándares de demanda por su crecimiento potencial en los siguientes años, se planean dos. Una en el sector de Tres Esquinas, donde funcionaba la estación del tren, y otra en el Parque Industrial San Carlos. Asimismo, se ha considerado que las estaciones del tren tengan bici parqueaderos y que una parte de los vagones estén acondicionados para transportar bicicletas. A las afueras de Bogotá, los trenes manejarán velocidades máximas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, y en el casco urbano perímetro del distrito serán velocidades entre 28 y 30 kilómetros por hora. Serán 30 trens, cada uno de 100 metros y una capacidad máxima para transportar 450 pasajeros. Se espera que el tren ligero se conecte con las diferentes troncales de Transmilenio y con la futura línea del metro de Bogotá. Tranvía de la 80 Medellín El tranvía de la 80 espera ser incluido en el Plan de Desarrollo Nacional para obtener por parte del gobierno cerca del 70% de los 2,25 billones de pesos necesarios para su edificación. Por el momento, la ciudad desarrolla planes para dejar listas las vías por las que pasará ese futuro sistema de transporte masivo. Se trata de las 7 intersecciones viales a lo largo de 13,5 kilómetros que comprende el proyecto, desde Caribe hasta la Huacatala, Colombia, San Juan, Calle 30, El Rodeo, Rinconcito Ecuatoriano, Calle 33 y La Mota. Lo que es claro, según la empresa de desarrollo urbano, es que en esta administración se comenzaron y se comenzarán obras en dos intercambios viales, pero se dejarán los diseños definitivos para los siete. Será la siguiente administración la que decida darle continuidad y fijar fechas de inicio de obras. La DU firmó dos convenios con la Secretaría de Infraestructura de Medellín para diseñar las siete intersecciones viales y ejecutar dos de esas, Colombia y San Juan, que comenzarán obras en julio de este año y se estarían entregando a la comunidad en noviembre del año 2020. El otro convenio, por su parte, es para la gestión y adquisición de predios. Los dos principales objetivos de estos convenios, según Pedro Castro, gerente encargado que apoya el proyecto de intersecciones de la 80, son mejorar la movilidad en sentido oriente-occidente y dejar adecuadas las rutas para que por allí pase el metro ligero u otro sistema de transporte masivo. El tranvía de la 80 tendrá una demanda estimada de 200.000 pasajeros, cuatro estaciones e integración y 16 paradas distribuidas en 13,5 kilómetros a lo largo de la carrera 80 entre las estaciones Aguacatala y Caribe. En ese recorrido, el corredor contaría con espacio para el tranvía en ambos sentidos. Zonas verdes ciclorrutas, además se conservarían los dos carriles para vehículos privados en ambos sentidos. Se contaría con estaciones de préstamo de bicicletas, entre otros. Además, aunque en Ayacucho existe un tranvía, el que se implementaría en la 80 es distinto, empezando por sus ruedas de acero y las características y conformación del territorio por donde pasará, teniendo presente que será en su mayor parte segregada para brindar una mayor velocidad. Tren ligero entre Bogotá y Zipaquira En momentos en los que el tren de cercanías o Regiotrán, que conectará los municipios de Occidente de Cundinamarca con Bogotá, avanza en su fase de organización técnica, legal y financiera, este martes se conoció que las autoridades departamentales firmaron un convenio para otro tren de similar calibre, el tren que comunicará la capital con la población de Zipaquira. Los estudios de factibilidad, una de las etapas de contratación ideada para analizar desde el punto de vista financiero y social, la viabilidad de la inversión, serán financiados por la Gobernación de Cundinamarca y el Fondo de Prosperidad del Reino Unido. La primera aportará 6.584 millones, mientras que el segundo 10.174 millones. La asistencia técnica de este tren del norte estará a cargo de FINDETER, encargada de contratar a la firma consultora que hará los estudios y a la empresa interventora de los mismos. Cabe resaltar que este es el primer proyecto organizado por esta entidad, que es financiado por Prosperity Fund. Se planea que este tren multipropósito, que transportará tanto personas como carga, se construya en el corredor férreo que ahora mismo está en etapa de operación. Por eso iniciaría en la estación que está cerca del centro comercial Gran Estación, luego pasaría por La Caro, Chía y Cajicá hasta llegar a Zipaquirá. Esto mejorará la conexión y los tiempos de desplazamiento entre estos dos municipios. Lo que se busca con este proyecto, que hace parte de la red de sistemas de transporte masivo que propone la gobernación, al igual que el Regiotrán y el Futurometro, es rehabilitar y optimizar la red ferroviaria de más o menos 1.500 kilómetros, mejorar el uso de las redes ferroviarias que están y que se harán en un futuro. Así que no siendo más amigos, me gustaría que dejaran en los comentarios qué piensan de estos nuevos medios de transporte que se construirán en Colombia. No olviden suscribirse a este canal para estar atentos de más obras en Colombia y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!